¡Suscríbete al canal! 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 Todo mío, largo hasta los pies Y yo no sé, yo no sé por qué Cuidado cuando bebas, se te va a caer La nariz dentro de la taza Y eso no está bien Y yo no sé, yo no sé por qué Yo no sé por qué Ustedes, yo no sé por qué Muy bien ¡Fuerte aplauso! ¿Cómo estás? Bienvenido Por acá Vamos a hablar con este, con este micrófono Muy bien, acá muy pero muy contento de estar una vez más acá cerquita tuyo De verdad estoy muy contento de llegar a muchos lados Y con la alegría y las caritas de los chicos en este día tan importante La verdad, ¿qué pasa cuando... Bueno, perdón Hola a toda la banda Hola a toda la banda de Topa Hola a todos los chicos ¿Qué pasa cuando te subís a un escenario y ves todas esas caritas? ¿Qué pasa? Mirá, la verdad que mi corazón late de verdad Soy un apasionado de lo que hago Me encanta verles el brillito en la cara a ellos Disfrutar todos Y no solo los nenes Me encanta ver a la abuela, a la mamá, al tío, al padrino A todo el mundo disfrutar del show de Topa Y lo que hago también en la tele en Playhouse Disney Que estoy 24 horas para los más chiquitos con todos Agradecemos a la gente de Disney que nos prestó A todos los de Disney que me dejaron venir un ratito A Topa un ratito Y de verdad, bueno, además de disfrutar de esto hace años que vos venís trabajando Sé que tu familia tiene mucho que ver con tu trabajo Que te apoya mucho Mi familia y mis amigos La verdad que tengo un grupo de contención muy fuerte Armamos todo esto Y de repente empezó algo como chiquitito Y ya somos algo muy grande, muy profesional Trabajamos con mis amigos, mis grandes amigos Ceci, Albir, Sufe de Montero Están todos los chicos de la banda Cindy La verdad que tengo mucha gente Las Topitas que están Niki y Lucía también Que les mando un beso Que bueno, que hoy fue más recital Otro día vamos a venir a hacerte un recital para vos Pero no hay ningún problema Están invitados siempre que quieran Todos, la banda, todos Y bueno Nosotros tenemos un programa larguísimo Te vas a quedar hasta el final, por supuesto Quedo porque me encanta Y déjame decirle a todos los chicos que están ahí Feliz Día del Niño Porque yo sé lo que significa para ustedes Y para la familia, ¿no? ¿Puedo mandarme así una choluleada chiquitita? Por favor A Alfonsina y a Celina ¿Le podés mandar un beso gigante? A Alfonsina y Celina Un beso muy, pero muy grande Y feliz Día del Niño Bueno, ahí está Me parece, bueno Quedate con nosotros Está mi amigo Marcelo Iribarne Enfrente En el escenario, enfrente Con unos chicos que han venido a visitarnos La Trifulca Ahora van a explicar por qué el nombre también Así que, Marcelo Te doy el pase a vos Yo me quedo charlando con Topa Muchas gracias, Topa Voy a hablar con el máximo del grupo ¿Está bien? ¿Usted es el máximo? Sí, mi nombre es el máximo Ah, bueno, me parece bárbaro Bueno, presentarse en sociedad Por favor ¿Cómo se llama esta banda Que vino a visitarnos El General Belgrano? El grupo se llama Trifulca El nombre se debe a que Nosotros tres somos hermanos Y somos Furcá de apellido Y él es Catulo de apellido Así que, ahí quedó Me encantó el nombre ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes? Ellos dos son mellizos Y yo les llevo un año y medio a ellos Y él también Vos sos la autoridad del grupo Bueno, ¿ustedes escuchan siempre folclore o no? Sí, en general lo que más me gusta es folclore El estilo de música que más me gusta es folclore Perfecto Y tienen un festival muy lindo en febrero, ¿no? En General Belgrano El Festival Mayor de Tango Folclore Que siempre es muy lindo Y por eso mismo fue la formación del grupo Para presentarnos en el festival Y bueno, también en ese mismo festival Nosotros salimos revelación de Peña De Scenarios Callejeros De Belgrano Que es una mención que se da De premio, sería Y ahí los contrata Caral Afirmani Que hoy vino a acompañarlos Y los presenta Alejandro Hiena Sí Perfecto ¿Cómo sé yo, eh? Bueno, Máximo, por favor Tomar ubicación ¿Qué van a interpretar? Clavelito Blanco Clavelito Blanco, bueno, por favor Queridos amigos de General Belgrano Que están ahí mirando la televisión pública Acá están los muchachos, los purretes En el programa dedicado a ellos A los niños, a la esperanza de este mundo Hoy en Ecos de mi Tierra Toca para nosotros La Trifurca Los recibimos con un fuerte aplauso Amplame, lindo blanco, clavelito, japeadito A un clavelito blanco, clavelito, japeadito Te ha fumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo De las horas que pasas sos el único testigo Profumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo Hay clavelito blanco pureza de amor primero Profumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo Mi clavel se secó por tu culpa y nada Por no pasar por tu puerta se acabará el desamor Hay clavelito blanco que un día durmió en su pueblo Profumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo Como yo he de tirarlo si de ella nada me queda Profumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo Ya se irá deshojando bajo el martirio del tiempo Profumado con sus besos yo lo guardo de recuerdo Mi clavelito blanco que un día durmió en su pueblo Mi clavelito blanco que un día durmió en su pueblo Por no pasar por tu puerta se acabará el desamor Hay pirana sin corazón Hay clavelito blanco ¡Gracias!